Música 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 las las cuerdas a entender porque se libera a gardar y empieza a matar a los tres llega heavy y el resto y pues que ha visto soldados que están muertísimos así que nada ya lo de ya heavy ya es personal lo de serpiente y es personal en esta matanza va a ser ya es personal y si lo quieren cargar al garnar mientras de repente amanece está ahí este y no no puede dormir y todo al fin tampoco ha podido dormir porque está vigilando ahí no se puede hacer una locura pero al final no y diciendo es que ángel me pidió que no lo hiciese no sé qué amigo ya lo dice ya es locura por ti tranquilo y poca cosa más la verdad de repente acaban llegando soldados de serpiente acá llegando a su establecimiento buscan a ver si están escondidos ahí y no están y pues dice todo al fin que mientras antes de que llegas están hablando de la libertad de cómo pueden llegar a ese mundo sin esto lo del valhalla lo que le hablan de cuando era pequeño ese mundo donde no había nada de guerras tranquilo una tierra fértil sana todo que no olvido que así es como empezó la historia con todo ese cuento y pues nada al final como digo están raseando y pues dice todo el fin se han escapado los dos y no sé qué y tú en plan de hay nada y esto así ha acabado el capítulo en verdad no hubo más cosas que nos contaron esa tristeza esa matanza que estuvo bastante bien bastante épico o sea de que el garra tiene una fuerza bestial se está notando y poca cosa más la verdad ya serpiente está cabralísimo y se lo quiere la dice la próxima vez que le damos al pavo lo matamos y nada más por culo no vamos a andar con con pequeñeces y ha llegado el capítulo la verdad el capítulo 16 causa causa guardar quien había matado a los guardias y y había escapado había huido al bosque desapareció como serpiente y sus hombres intensificar intensificar en su búsqueda a guardar e inar sabiendo la situación decide ayudar a angie torfin pensa a un thought he sounds vale piensa con con cautela para así decirlo se ofrece ayudarlos a ambos vale por fin no vamos a cagar si te vuelves rudo por mi estupendo yo soy feliz no te voy a mentir así que vamos a ver nuestro avance se me olvidó decir de que en ese momento que decía guardar a argei diciéndole libera me coge la espada y corta las corta las guardas pues había quedado traumado a argei pero antes de que le ha ayudado a escapar no lo sé ahora lo veremos bueno para empezar vemos que aquí están tanto e inar como torfin están corriendo o sea argein que parece que no ha escapado de entender que ha escapado vamos a que está confesando que ha pasado lo que ha ocurrido supongo están limpiando están ayudando a argein con la limpieza a ver que es que tampoco da a entender que esas también se puede entender que ya no puede haber huido porque tipo sabes que ya sabemos que tiene el bebé de del otro del kettil así que no puede huir tampoco vamos a serpiente aquí todo cabradísimo garna escapando y vamos aquí a serpiente que está llegando como exhausto y dice capítulo número 16 un gran propósito vamos aquí agarra una especie de barco o no sé dónde está estirada y descansando y a veces si va a ser un barco volveremos a que va a suceder torfin que vas a hacer vas a volver todo rudo y vas a empezar a romper cabezas de nuevo por mí estupendo pero vamos a ver el capítulo número 16 el lunes así que nada más tiene buena pinta en el capítulo vamos a ver cómo va a aspirar este torfin a mejorar más la humanidad así que nada más yo que lo dejo y nos vemos vale la próxima vamos a ver